¿Por qué la gente se divorcia? Aquí el mejor ejemplo. Si este es el matrimonio y este es el divorcio, tal vez has vivido esto. Ten cuidado que estás golpeando y el hecho de que no se haya roto no significa que no se va a romper. Hay hombres que han hecho esto, una y otra vez. Ella me ama, yo le hago falta. Ella me perdona, ella no me deja. El día que esto pasa, yo le preguntaría, trate de volverlo a armar. Se acabó. ¿Sabe qué son estos pedazos? Sus hijos. Sus suegros. Sus cuñados. Sus hermanos. Su reputación. Su ministerio. Su economía. Su proyecto de vida. Míralo cómo quedó. No es tan bonito como parece. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Venir al Señor. Y la Biblia dice que cuando la vasija se rompió en sus manos, dice Jeremías, él hizo una mejor. Si usted dice, pastor, es que mi hogar ya está así. Bueno, pues le tengo una buena noticia. Si lo trae al Señor, Dios lo puede dejar así. Al millón se ha dicho. Gracias. 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 Gracias.